Valió la pena esperar, Valió la pena esperar Luque Así que miren ese bonito ambiente Ahora vamos a ver que siga ese grito Que siga ese grito, que siga la división que tenemos ahí esta noche Ahora sí que vamos a ver la quinceañera A todas las amistades, todos los que estamos hoy esta noche Vamos a ver, vamos a ver todos los que estamos hoy esta noche Vamos a ver, vamos a ver el Harlan Shet Ahora vamos a ver que siga ese grito del público ya esta noche Ahora vamos a ver que siga ese grito del público esta noche Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora vamos a ver el niño de la camisa azul, ahora vamos a ver el Harlan Shet Vamos a ver Vamos a ver el señorito claros aplauso y ese grito para la quinceañera Y bueno, así que hay otro paso a seguir o seguimos con el baile Amén